Hola, soy María José Rivera, nadadora que representó a Bolivia en los Juegos Olímpicos, una deportista con una larga trayectoria deportiva, con logros importantes e históricos para el país. Este era un sueño que venía luchando y persiguiendo hace más de 15 años, años de sacrificio, de sudor, lágrimas, de mucho esfuerzo físico, mental, también inversión económica. Fuimos tocando puertas de las empresas privadas para poder solventar estos gastos de una preparación de un atleta de alto rendimiento. El día de mi clasificación para mí fue uno de los días más felices de mi vida porque sentí que había conseguido un sueño tan grande y tan anhelado y sobrellevar la maternidad con ser deportista de alto rendimiento me dio mucha satisfacción. Dice que también es inspiración para mucha gente, así que para mí fue un sueño cumplido. El día de la competencia de 50 metros libre en los Juegos Olímpicos se me hizo un control de rutina por parte de la agencia de antidopaje WADA a nivel internacional. Y grande fue la sorpresa que el resultado dio positivo con un componente llamado furosemida, del cual no tenía conocimiento, nunca en la vida había escuchado de esta sustancia. Desgraciadamente nos dimos cuenta de que el error provenía de uno de los profesionales con el que estuve trabajando y pudimos ver que la sustancia no me favorece en el rendimiento deportivo, sino que me perjudica, me puede deshidratar y también quitar los minerales necesarios. Quiero aclarar que como atleta de alto rendimiento trabajamos con profesionales, en mi caso son siete, entre ellos está el médico en el cual confiaba plenamente que me hizo la preparación de este suplemento energético, especialmente para los Juegos Olímpicos. Entonces nosotros en este momento estamos trabajando con abogados a nivel internacional para poder demostrar que fue algo que no estaba en mi conocimiento. Me veo en la necesidad y en la responsabilidad de poder expresar este mensaje y poder decirle a la gente que me está apoyando y a las empresas también que me han dado su confianza de que no haría esto porque va en contra de mis principios. No mancharía una carrera tan larga de tanto esfuerzo, tanto sacrificio para llegar a este momento y manchar el nombre de Bolivia y el mío, haciendo cosas que son indebidas. Entonces nosotros vamos a pelear, vamos a luchar para que todo pueda esclarecerse y estamos con la fe puesta en Dios de que así va a ser.